Es diferente, es un mal, habiendo tantos cantores, es diferente, es un mal. Cántame, manda señores, una copa para la ciudad. Cántame, mande señores, una copa para la ciudad. Con corazón lastimado, no se va a parar a llorar. Mi corazón atrimado, no se me puede ayudar No sé que no me afecto, que no me puedo acordar No sé que no me afecto, que no me puedo acordar La copa junto conmigo, yo sin poder más cantar La copa junto conmigo, yo sin poder más cantar No sé que no me afecto, que no me afecto No sé que no me afecto, que no me afecto No sé que no me afecto, que no me afecto Una sola copaca, después me cayó la voz Una sola copaca, después me cayó la voz La copa junto conmigo, yo sin poder más cantar No sé que no me afecto, que no me afecto La copa junto conmigo, yo sin poder más género Gracias.